Bailando Bailando iba en mis pies A tomarse aquel tren Que no tenía un final Y se hundía en el después De pronto pasó El tren se desvaneció No hubo tal final Sin el plan me quedé El día y la noche Firmaron el acuerdo De fundirse en el tiempo Y perder el control Dejar la rutina Pos poner la salida Adentrarse en el mundo Escuchando escucharse hoy Y no sé cómo estoy El afuera cambió Me encuentro reinventando Me encuentro preguntando la razón La calle no es la misma Todo eso que sembré Crece fuerte en el cemento Mezcla de cielo y raíz Aunque hay algo que no deja No deja será mi expresión Desencuentro con el aire Pero observo más que antes El día y la noche Firmaron el acuerdo De fundirse en el tiempo Y perder el control Dejar la rutina Pos poner la salida Adentrarse en el mundo Adentrarse en el mundo Escucharse hoy Y no sé Y no sé Cómo estoy El afuera cambió Me encuentro reinventando Me encuentro preguntando Me encuentro preguntando La razón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero受ala Ni la disturbing En un lugar No te preocupes No te preocupes ¡Como estoy seguro! No te preocupes Todo eso Me encuentro ¡Como te preocupes! ¡Como te preocupes! ¡Papá, papá! Pa pa pa, pa 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 pa, pa 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 Parum parum, parum parum, parum parum, parum parum parum, parum parum paru, ah Ya cambió la estación Constant de contradicción Me encuentro despertando Me encuentro preguntando la razón Me encuentro reinventando Me encuentro preguntando la razón Gracias por ver el video